En el mundo principado, tu bello brillo, Él está Sobre todo, donde existe, en este siglo, el porvenir Pues Dios sometió a Él las cosas, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo ¿Y a quién está? En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor Un tiempo reunido, partimos en paz, comamos tanto para recordar La muerte que trajo, la vida abundante, y aquí en la iglesia lo alto está Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor, volverá En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor Sobre todo, donde existe, en este siglo, el porvenir De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible Nuestros reunidos, partimos en paz, comamos tanto para recordar De los muertos divisa, discípula del dolor De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor En esta cabeza del cuerpo, la imagen de Dios invisible De los muertos divisa, discípula del dolor Sobre todo un principado, con el novio eres más Sobre todo un hombre que existe, en este siglo el porvenir Pues yo con el Dios haré las cosas, hoy no haré cuenta la cual es un cuerpo Y la vida está en la cabeza del cuerpo, en la religión de Cristo De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir Pues yo con el Dios haré cuenta la cual es un cuerpo De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir Por eso reunidos partimos el mar, tomamos la copa para recordar La muerte que flaco, la vida abundante, la vida y la iglesia va a cruzar Bendito a este Señor, y bendito a este gran poder De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir Pues yo con el Dios haré cuenta la cual es un cuerpo De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir ¡Ven la cabeza! De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir 就是 un cuerpo De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir Pues yo con el Dios haré cuenta la cual es un cuerpo De los pueblos divinas, en el siglo el porvenir de los muertos que indice a el sitio de Dios que es la cabeza del cuerpo la imagen de Dios indice de los muertos que indice a el sitio de Dios que es la cabeza del cuerpo la imagen de Dios indice de los muertos que indice a indice a el sitio de Dios